buenas buenas queridos aventureros un día más un vídeo más de aventuras con sosa en punta gorda junta gorda florida es la i-75 voy a dar un recorrido por el río y aquí es donde desemboca esta gota vamos llegando a la i-75 bajo el puente de la i-75 ahí estamos vamos bien bajito aquí, eso es como un callito ahí, ahí si puedo llegar allí ahí cuidado ahí yo que aguante esto está grabando ya wow guau sí ay ya no lo metas más toma nunca paga paga el río el velero que no llegamos aquí como un callito, está la marea bien bajita vamos a botar la gaviota vamos a botar la gaviota esto es que está bien bajita la marea todo esto es allí punta gota todo esto es punta gota todo esto aquí es punta gota Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al lado del río, Rio Pinto River. Hay una casa al 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 río. Hay una casa al río, Rio Pinto River. Hay una casa al río, Rio Pinto River. Hay una casa al río, Rio Pinto River. si les gustan estos videos con Dremale y quiere que les hable del jesky de que año es un Sea Dog Fish Pro del año 2022 les explico más o menos todo lo que he aprendido hasta la vista hasta el nuevo video